El son de la mañana, el son de la mañana, el son de la mañana, el son de la mañana. Son 106.5 Son las 9.40 minutos, 9.40 minutos, después de darles la condolencia a Ernesto Jerez, que su madre me refería a Ernesto Jerez, la madre de Ernesto Jerez, y la hermana de Recio, como tú lo mencionabas, Dulce María Jerez, viuda buena. Era la madre de Ernesto Jerez, que falleció en Santiago. Entonces está con nosotros a las 9.41 minutos Rosario Espinal, y desde luego la mejor manera de iniciar este año es con una valoración, con una evaluación política de cómo arrancamos, cómo andan las cosas, y se han producido cambios desde la última conversación con nosotros. Recién no se han publicado encuestas de prestigio, no hay encuesta de prestigio publicada. No sé cuál será, cuál será el panorama que está vislumbrando en este momento. Hay un empate. Rosario Espinal. Buenos días, Rosario. Y feliz año nuevo, Rosario. Sí, feliz año nuevo. Sí, buenos días. Buenos deseos para ustedes. Igual para ti. Buenos días. Y para la audiencia del programa. Que siga siendo tan certero en los análisis como siempre. Gracias, gracias. Pues bien, comenzamos el año, un año que va a ser por lo menos en su primer semestre intenso. Los procesos electorales siempre son intensos porque polarizan las opiniones, la escogencia dentro de las opciones que hay. Y hay un gran debate político en un país altamente politizado como es la República Dominicana. Así que será entretenido en el sentido positivo de la palabra. Según tu óptica, ¿sigue viéndose la posibilidad de la reelección de Danilo Medina un hecho concreto sin mayores perturbaciones? Bueno, como se planteaba hace un momentito, no tenemos encuestas confiables públicas desde agosto del año pasado. O sea, no se hicieron las que generalmente se hacen en noviembre, no ha salido la de los medios de comunicación, que son encuestas públicas y bastante confiables por su trayectoria. O sea, porque en el pasado, cuando se comparan con los resultados electorales, pues han estado bien cerca de esos resultados. Entonces, yo pienso que es importante esperar la primera ronda, que supongo será en una fecha no muy lejana. Febrero. Supongo que ya estarán saliendo en febrero, para tener una idea más precisa de por dónde anda el electorado. Indiscutiblemente, y ya en relación a tu pregunta, indiscutiblemente que el gobierno, el PLD, está en una situación favorable en el sentido de que el presidente Medina, aunque sus niveles de aprobación hayan bajado, no hay una encuesta pública que lo indique, pero es normal que haya bajado. O sea, el proceso de cambio constitucional, el cansancio que se produce en una población, que se comience a hacer oposición. O sea, todos esos factores, pues, tendrán un efecto en el nivel de aprobación. De todas formas, él estaba muy alto y él aguanta bajar. Entonces, en ese sentido, pues, hay que ver si ha bajado, cuánto ha bajado, y la próxima ronda de encuestas va a ser muy importante para eso. De todas formas, el gobierno tiene muchos recursos en esta campaña. O sea, tiene muchos recursos económicos, tiene muchos recursos institucionales. No podemos decir que el presidente en sí es impopular, aunque no sepamos exactamente dónde se coloca hoy en día su nivel de aprobación. Entonces, todo eso son condiciones favorables. Las condiciones desfavorables que tiene el gobierno son, pues, el cansancio inevitable que produce un partido en el poder por muchos años, también enfrenta los problemas que hay dentro del PLD, que aunque al final se resuelvan de alguna manera u otra, pero indiscutiblemente que envían a la población una señal de tensiones internas y todavía a la fecha. O sea, al PLD le hubiese convenido mucho haber resuelto sus problemas de selección de candidaturas en diciembre y no entrar en el 2016 todavía con problemas pendientes de selección de candidaturas. Perdón, Rosario, me da un vuelto paneado a la lamentable noticia de que en el juzgado de paz de Luis Sancho Sama estaban juzgando, había una situación ahí, un hombre asesinó a su esposa y le dio tres tiros a la hermana de la esposa. En el mismo juzgado. En el mismo juzgado, sí. Alcidara Rosa Cacharrá está en el lugar y nos estaba llamando para darnos detalles de cuando nos comuniquemos con él. Bueno, miren, señores, en un juzgado. En un propio juzgado. ¿Y cómo se permite que una persona penetre con un arma? Bueno, hay que esperar, porque pudo haberle arrebatado a alguno de los custodios. Vamos a ver, aquí está Cacharrá. Buenos días a todos. Justamente estoy aquí en el Sancho Sama, en el juzgado. Una señora vino a poner la querella de manutención, ¿no? Y precisamente el esposo la mató en el mismo tribunal para que todas aquellas 9-11 y demás hagan alto de presencia, porque eso acaba de ocurrir en este instante. ¿Y cómo fue el asunto, Cacharrá? ¿Cómo fue? ¿Este hombre penetró al mado o fue en la parte exterior? No, no fue dentro, fue dentro del tribunal. Aparentemente, pues, no sé qué tipo de controles hay con relación a las armas, pero realmente fue dentro del tribunal. En este momento, pues, todas las personas que están la han sacado hacia afuera. Yo traté de entrar, pero no pude. Estoy en la parte de afuera. Por otra parte, me permiten anunciar también la muerte de Johnny Puesan, comediante, acaba de morir en este momento. ¿Johnny Puesan? Sí, Johnny Puesan. Si ustedes recuerdan aquella serie de Sal y John, los chinitos, que tenían el segmento en Telemicro, este muchacho, este muchacho acaba de morir en este instante también. ¿Y de qué? Él padecía de diabetes. Sí. Estaba interno en la Plaza de la Salud. Ah, sí. Y acaba de morir en este instante. Sí, Johnny Puesan. ¿Johnny Puesan? ¿De los chinitos? Sí, de los chinitos. ¿Y pegado de qué? Bueno. Eso es lo que le... La frase que yo decía. Sí, sí, esas eran expresiones que formaban parte de lo que era su identidad. Sí, sí. Muchísimas gracias, muchachos. Gracias, gracias, Cacharray. Lamentable, qué lamentable, María Elena. Muy bien, sí. Rosario, qué cosas. Como decía la senadora, hay que tomar medidas. En pleno juzgado, una señora presentando una querella que resulte muerta. Parece que la persiguió, entonces. Sobre un caso, como él explicó, de manutención. Sí. Y ahí en pleno tribunal que... Pero cómo, como decía Olí, cómo entra este señor a un tribunal. Sí, sí. Más adelante buscaremos otros detalles. Que la policía, ¿verdad? Los héroes de la Policía Nacional. Pues continuamos nosotros aquí en el sol de la mañana conversando con Rosario Espinal. Olí le iba a hacer una pregunta. Antes, yo quería... Un punto, antes de interrumpirse con la noticia, lamentable. Yo quería señalar que este proceso electoral, debe ser motivo de gran preocupación. Porque la sociedad dominicana está inmersa en un proceso de violencia generalizado. Muy generalizado. O sea, es violencia de... O sea, tenemos casos de feminicidio, tenemos los casos de violencia delincuencial. O sea, asaltos, robos, todo ese tipo de delincuencia. Tenemos la delincuencia política. O sea, los crímenes políticos, vamos a decir. El año anterior terminó con los casos de las primarias del PLD, donde hubo muertos, dos muertos, heridos. Entonces, yo pienso que en una sociedad inmersa en violencia, un proceso electoral es sumamente delicado. Porque los procesos electorales agudizan las polarizaciones y agudizan los conflictos indiscutiblemente. Entonces, aquí hay una lucha muy fuerte por acceso a los recursos del Estado. Por eso tanta gente lucha a muerte, digamos, por conseguir una candidatura. Entonces, yo pienso que hay que hacer un llamado al gobierno en torno a las instituciones del orden público. Hay que hacer un llamado a la Junta Central Electoral y hay que hacer un llamado a las dirigencias de los partidos políticos para que juntos desde ya busquen la forma de organizar el proceso electoral con el objetivo de minimizar los actos de violencia. Por ejemplo, las disputas que hay ahora mismo por las candidaturas en el PLD, donde un candidato dice que lo aplastó el oficialismo o lo que sea que digan en esa rencilla y que han llegado incluso a cometer crímenes, le envía una mala señal a la sociedad. Yo pienso que es fundamental que el PLD organice rápidamente su casa. Porque es el partido en el poder, es el partido mayoritario, es el partido llamado a dar un ejemplo de cordura. O sea, el PLD no puede seguir inmerso en unas disputas entre candidatos a todos los niveles luchando por una candidatura. O sea, que es tiempo de que el PLD, la dirección del PLD, tome medidas rápidamente y medidas contundentes para que aquí no se sigan propagando tantos conflictos. Pero además el gobierno y las autoridades y la clase política dominicana tienen que sentarse a ver cómo van a enfrentar el estado de violencia que hay en este país en general y cómo van a prevenir que el proceso electoral se convierta en otro campo de guerra. Porque por naturaleza los procesos electorales son polarizadores. Entonces, ¿cómo prevenir en una sociedad donde hay una explosión de actos de violencia que este proceso electoral no se convierta en un campo de sangre también? Hace falta normativas que sancionen los delitos electorales. Y se ha hablado, todos los partidos de manera pública se han expresado a favor, pero realmente no ha habido voluntad política de quienes dominan el Congreso Nacional y es el partido de gobierno que durante la última década ha controlado el Congreso Nacional. Ahorita usted hablaba, doctora, del posicionamiento del presidente y candidato a la reelección del presidente Medina, pero realmente la última medición de Galo publicada fue el 14 de julio pasado. Las otras encuestas también salieron más o menos en ese promedio. En ese momento, pues no había todavía definición de las candidaturas de la oposición y realmente prácticamente estaba solo el presidente Medina como candidato. En este momento se han construido dos bloques. El hecho de que el PRM tenga la mayoría de la matrícula del partido opositor, el partido revolucionario anterior, partido revolucionario dominicano, y ahora con la alianza con el Partido Reformista más las fuerzas como Partido Frente Amplio, el Dominicano por el Cambio y otras organizaciones políticas que componen el Partido Humanista, ese bloque ya de cinco partidos, de los cuales uno de ellos es parte de las marcas tradicionales, de partidos tradicionales, entendemos que coloca a Luis Abinader como la opción opositora, frente al presidente Medina. Lo que uno siente, y nosotros, por ejemplo, yo que hago vida también académica en algunos momentos, es que se está notando un mayor rechazo al gobierno del presidente Medina, no tanto por lo económico como por el tema de la seguridad ciudadana y el tema de la corrupción que ya la gente siente que le está tocando. Indiscutiblemente, el presidente estaba corriendo solo durante tres años, prácticamente, pero realmente, o sea, es cierto, estaba corriendo solo, es cierto, no tenemos encuestas públicas, y hasta que no salga la primera ronda de encuestas públicas, es muy difícil saber, porque si tú le preguntas a la gente de cada uno de los partidos, los resultados que le dan su encuesta son totalmente diferentes. Pero yo no recuerdo una encuesta pública donde Danilo haya obtenido menos de un 60% en los cuatro años del gobierno meditivo. ¿Usted la recuerda alguna? Pero eso hace un año, José. No, 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 no. Eso hace más de un año. Yo no coloco una encuesta después que Danilo es presidente donde marquen menos de 60%. Yo creo que es importante esperar la primera ronda de encuestas para tener mayor precisión. Todo lo que ahora podemos decir es, claro, en base a otros factores. Los partidos tienen encuestas, porque los partidos las están haciendo, pero cuando uno habla con la gente de los partidos, los resultados que te dan son tan diferentes que no puede haber, o sea, no hay comparabilidad, porque no puede ser que una encuesta te dé al PLD en 65 y otra encuesta te dé al PLD en 45. O sea, no puede haber en el campo científico una diferencia de 20 puntos. No ha pasado, pero esta convención, José, lo debió poner en menos. Ahora, indiscutiblemente que la conformación de una candidatura opositora, indiscutiblemente que la conformación de una candidatura opositora genera una competencia. Eso es claro. Entonces, en la medida en que se perfila una opción opositora, es de suponer que hay un rebalanceo, digamos, de las preferencias del electorado. ¿Cuánto se ha producido de eso? Vamos a esperar para ver cuánto se ha producido. Ahora, al margen de cómo eso se va a expresar en el electorado, yo pienso que hay otras variables que sí hay que considerar. Por ejemplo, la alianza PRM Partido Reformista. ¿Qué hace la alianza PRM Partido Reformista? ¿Qué es bueno o mala? Ese es un planteamiento, o sea, es un punto que hay que evaluar. Yo pienso que la alianza PRM Partido Reformista compacta el voto clientelar opositor. O sea, el voto clientelar opositor lo compacta. Pero la alianza PRM Partido Reformista le pone al PRM un tope en su posibilidad de construir lo que es fundamental para una candidatura de oposición, que es cómo buscar votantes fuera de lo que son las masas clientelares, las masas votantes clientelares. Yo tengo muchos años planteando este problema. Lo planteaba con relación al PRD, por ejemplo. O sea, mientras aquí no haya una opción opositora que se plantee como proyecto, como proyecto real, traspasar lo que son las masas votantes clientelares, es decir, captar el apoyo significativo de lo que es una franja que no es muy grande, podría ser al ojo dicho un 10% del electorado más o menos, que es el votante más crítico, que es el votante que no vota porque tiene un empleo o porque espera tener un empleo o porque recibe una tarjeta de tal cosa o lo que sea. O sea, esa franja electoral es fundamental para una candidatura de oposición tener posibilidad de ganar. Y ese es el electorado que el PRM, en la alianza con el Partido Reformista, pierde. O sea, eso... Esa es su perspectiva, doctora, porque hay otras, por ejemplo, hay otras perspectivas. El bloque del PRM cuenta... Pero la entrevistada es ella, no son las otras. Con aliados, por ejemplo, como el Frente Amplio, como Dominicano por el Cambio. El de Juan Gubier. Como... todavía no se ha... Por ejemplo, el Frente Amplio, Dominicano por el Cambio, y el Partido Humanista. Por el Frente Amplio, todo el mundo conoce su posición y su perspectiva. También con una franja importante del antiguo PST, es decir, del MUCA, de Virtude Álvarez, entre otras dirigentes, María Teresa Cabrera, personas que tienen credibilidad... Vamos a escuchar la respuesta. Bueno, yo sé que sobre todos los temas hay muchas opiniones, o por lo menos hay dos o más. La mía es la siguiente. El pacto PRM-Partido Reformista compacta, y eso tiene algún beneficio para el PRM, compacta el voto clientelar, indiscutiblemente. ¿Es necesario para ganar ese voto también? O el voto clientelar no es necesario. Entonces, si fuera así, el PRM hubiera permitido... No, no, no. No es que no es necesario. El PRM tiene su propio voto clientelar. Es un voto clientelar fundamentado en el segmento PRDista que pasa al PRM, digamos. Ahora, el desafío, y es que yo llevo muchos años planteando esto. Bueno, no es la primera vez que lo planteo. Lo planteaba. Yo lo planteé muchas veces con respecto al PRD. Yo decía, el PRD puede llegar al 46, al 47, al 48, hasta el 49. Y fíjense que en las elecciones del 2012, el 98% de la población votante dominicana escogió entre Danilo Medina e Hipólito Mejía. El 98%, eso es mucho. O sea, eso es prácticamente todo el electorado que optó por una de esas dos opciones que había en el menú electoral, digamos. Entonces, aquí hay una tradición, con excepción de la década del 90, cuando el PLD surgió en un contexto de declive PRDista por sus ejecutorias gubernamentales y de ocaso biológico de Balaguer. Es el único contexto, en el post-Trujillismo, donde aquí se ha dado la posibilidad temporal de un tripartidismo. Fuera de eso, el electorado dominicano y el sistema político dominicano se ha movido en lo que yo he llamado un bipartidismo satelital, es decir, el bipartidismo con muchos partidos pequeños alrededor de las grandes opciones. Y ese es el comportamiento electoral también, así como se expresa en el 2012. Y repito, 98% del electorado dominicano escogió entre dos opciones. Ahora mismo, ahora mismo, no es posible hablar de bipartidismo, porque ahora mismo estamos en un contexto de desestructuración del sistema de partidos. O sea, la división del PRD crea, porque ya el reformista se dividió varias veces, el PRD ya se dividió en dos, y el PLD, aunque no se ha dividido, enfrenta fuertes tensiones. No se ha dividido hasta la fecha, enfrenta fuertes tensiones. Pero dos de los partidos grandes tradicionales que hubo ya se dividieron. Entonces este es un sistema de partido en desestructuración, o sea, se está desestructurando. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar en el 2016? En una tradición política de bipolaridad, digamos, es que se creen dos polos electorales. Eso sí es posible. Se creen dos polos electorales en donde la masa votante opositora se articule en torno al PRM, Partido Reformista, porque son los dos que podrían tener, o sea, más base y más recursos para captar esos votantes. Y estructura política. Y por otro lado, claro, el bloque del PLD, que tiene un instrumental diverso para captar también la masa votante clientelar. La interrogante es, ¿quién capta ese fragmento, ese segmento de alrededor de un 10% que es el voto crítico? Yo creo que hasta que aquí una opción opositora no piense en ese voto, es muy difícil articular una mayoría ganable. Y pensando en ese voto crítico y bajo ese esquema, ¿cómo evalúas el proyecto de Minú Tavares Mirabal como candidata? ¿Posibilidades en estas elecciones y a un corto o mediano plazo? Bueno, el caso que se plantea ahí es que es una organización muy nueva. Es muy difícil en el corto plazo articular una candidatura presidencial en una sociedad donde tú vas a unas elecciones generales con cuatro mil y pico de candidaturas. O sea, el costo del montaje para una organización política es sumamente alto. O sea, estas no son unas elecciones simplemente presidenciales, que son complejas también, pero que digamos son menos complejas. Pero esta es muy complicada porque muchos de los votantes se gestan abajo. O sea, tú tienes que tener alcaldes, regidores, diputados, senadores con mucha experiencia en procesos electorales para tú poder captar eso. Y eso se aplica a Opción Democrática o se aplica a Alianza País o se aplica a los partidos minoritarios. Ahora, es decir, el desafío es sumamente grande en corto tiempo, con escasos recursos para enfrentarse a maquinarias electorales que tienen mucho más estructura en la base y tienen mucho más recursos en unas elecciones generales, donde tú tienes que llevar candidato a todas las posiciones electivas. Ahora, ¿qué es lo que yo he planteado? Ya tengo un tiempo que lo estoy planteando con relación a este proceso electoral. No es posible competir con organizaciones pequeñas en el marco electoral. Si organizaciones como Alianza País, Opción Democrática, PD, etc., quieren presentarle al electorado una opción diferente, ellos tienen que buscar mecanismos de alianza. O sea, no es posible con un menú de partidos en un país con tradición de polarización electoral Hay 11 candidatos a la fecha. Entrar a competir ahí. Entonces, si tú quieres crear una opción, porque los dos principales, por ejemplo, no lo crearan, y tú quieres presentar una opción diferente, entonces tú ahí tienes que ver cómo te articulas, no cómo aumentas el menú de opciones en un proceso electoral, sino cómo te articulas con fuerzas que tengan principios, objetivos similares. Entonces, tú presentas una opción que, aunque tenga dificultad compitiendo con las grandes, pero puede colarse a captar ese, digamos, voto más idealista, ese voto más crítico, que no quiere entrar en lo que son los vehículos tradicionales electorales. Ahora, sin Alianza, yo pienso que esas organizaciones pequeñas la tienen muy difícil, porque incluso, en lo que para mí es lejano, pero incluso en un escenario de segunda vuelta, ¿qué harían esas organizaciones? No suman. O sea, no podrían, estarían haciendo una campaña en contra del gobierno, no podrían apoyar al gobierno. ¿Irían a apoyar el PRM Partido Reformista? O sea, sería una situación sumamente difícil para esa franja electoral. Y no habló de que estas elecciones eran una primaria. Que Víctor tiene una preguntita. Yo le quería preguntar a Rosario, desde el punto de vista sociológico y analizando la correlación de fuerzas y la intención de voto, ¿cómo medimos el siguiente fenómeno que está ocurriendo? Y estoy seguro que usted va a coincidir y aceptarlo como bueno y válido. Cuando se hace una encuesta, yo pregunto, ¿por cuál candidato usted va a votar? Y entonces aparece Danilo Medina con X por ciento, Abinader con X por ciento y los demás, ok. Pero entonces, cuando yo hago una segunda pregunta, yo digo, ¿y qué candidato cree usted que va a ganar las elecciones? Evidentemente que ahí el porcentaje de Danilo Medina se dispara. Lo que demuestra que una gran cantidad del electorado, que inclusive simpatiza por una opción opositora, entiende que su voto no va a valer para que ese candidato gane. ¿Cómo contabilizar eso a favor o en contra de las distintas opciones? Bueno, no hay una forma estadística, matemática, de contabilizar esos votos directamente a decir, por ejemplo, el segmento, el porcentaje, supón tú que 70% crea que va a ganar Danilo Medina. ¿Cómo no se puede matemáticamente traspasar ese porciento? Simplemente, ahora bien, ¿qué es lo que sí se puede asumir? Y no solamente por el dato matemático, sino por la historia electoral dominicana, que al irse cerrando, ya concluyendo el proceso electoral, entonces la gente comienza a pensar, bueno, ¿cuál es mi voto útil? O sea, el problema del voto útil sí juega un papel al final del proceso electoral, porque entonces ya la gente no solamente piensa en lo que me gustaría que pasara, sino entre las opciones posibles, ¿qué es lo que yo no quiero que pase? O sea, eso ahí, entonces, entra en el cálculo. El votante tiene una cierta racionalidad, a veces más, a veces menos, pero hay una cierta racionalidad que tiene el votante. Entonces, el voto útil, el cálculo del voto útil, tiene un papel a jugar. Por eso es que es importante que las organizaciones pequeñas evalúen, y esto tiene que ver no solo para las dos que se conviertan en principales, sino para las pequeñas también, que evalúen qué es lo que le dan a la población de opción para que la opción piense, es útil votar por este. No solamente es ideal o no es solamente me gusta, sino que al momento final, las últimas dos, tres, cuatro semanas del proceso electoral, la gente va a hacer una reflexión y va a decir, mira, a mí me gustaría C, pero C no va a ganar. Entonces, dentro de las opciones posibles, ¿por quién yo voto? No voto mi voto, nadie vota su voto. Es el voto opositor que yo le decía a Eury aquí, que en los últimos procesos siempre ha superado el 40%. Porque aquí hay un segmento opositor importante, indiscutiblemente. Hipólito Mejía sacó 47% de los votos. Un partido que saca 47% de los votos en el 2012, simplemente tenía que pensar, nosotros estamos muy cerca de ganar unas elecciones, pero no, hay una división de ese partido. No se dividieron, doctora. Bueno, se dividieron. Estaba dividido antes porque Miguel Vargas repartó las elecciones. No se dividieron. ¿Qué hubo lo que pasó en el local de Verón? Miguel Vargas repartó las elecciones. No, le cayó a tiro Miguel Vargas al partido. ¿Cómo si se dividen y no se dividen? Pero mira, yo creo que hay que hacer un objetivo y tú quieres ser periodista. No, no está bien, pero eso es lo primero. Pero el punto es que el PRD, que era el 47% de los votos en el 2012, el PRD con 47% de los votos, por las razones que sean, se dividió. Entonces, cuando ese partido se divide, o sea, ¿qué pasa? Que ese voto se disgrega. Y cuando tú disgregas un voto, ¿cómo tú lo reagregas? Que es lo que los partidos aquí tienen que sentarse a pensar. O sea, ¿cómo tú reagregas los votos? Si tú eres el PRM, por ejemplo, tú tienes que plantearte, ¿y cómo yo reagrego los votos del PRD? Dado que el PRD se va con el PLD, PRM es el que sale, PRM aspira a convertirse en la oposición del país, ¿cómo yo reagrego el 47% que votó por el PRD? O sea, el primer desafío del PRM era plantearse, ¿cómo yo reagrego el 47% del PLD? Pero es que, doctora, en este mismo programa, y discúlpame, Julio, el presidente Medina dijo que él contaba con el factor Miguel para ganar. Eso fue en la campaña. Todo el mundo sabe que el ingeniero Vargas y quienes controlaban la institución partidaria, la marca partidaria, operaron en favor de la reelección, de la elección del presidente Medina y ahora de la reelección. Es decir, por eso fue tan fácil la mudanza del elector del anterior PRD al PRM. Entonces, por ejemplo, yo que hice proselitismo y que estuve en la campaña, que nosotros veíamos que muchos de los electores, no era de que querían a Hipólito, sino como usted decía, el voto útil. Dice, bueno, lo que yo no quiero es que esto siga, voto por este. Es decir, el voto contra, no por. Bueno, Merton tenía una pregunta. Este va a caer preso como analista, porque analiza por sí. Él analiza por sí. La pregunta. Él dice que Miguel fue que dividió el PRD, ¿verdad? ¿Quién fue que le cayó a tiro al local? Y bañó en sangre a ese PRD en una convención. Pero dime quién fue. ¿Por qué no distorsión? Vamos con la pregunta para Rosario. Bueno, vamos a ver. No, hay que ser medianamente objetivo, no es que sea, medianamente. Escúcheme, Rosario. Rosario, ¿qué usted piensa sobre el desprendimiento de algunos partidos satélites, como usted le llama, del PLD, que ha sucedido en el transcurso del gobierno de Don Nino Medina? ¿Cómo afecta? Habla de Fuerza Nacional Progresista. Sí, de... Habla de partidos reformistas. ¿De quién más? Del PQD. De la democrática, amigo. Busquen los votos que sacaron en el 2012. De las deserciones del PLD. ¿En qué medida eso le reta a la reelección? Aunque agrego... Esa es una pregunta que se hace. Aunque agrego ahí, y me decía un vocero del PLD que me confirmó eso. Un vocero del PLD. Los voceros del PLD son los que van a los programas. Sí, los voceros, sí. ¿Qué hablan al PLD? Las posiciones de... El vocero del PLD se llama Héctor Olivo. No los voceros. Un vocero del PLD que... Yo me sacrae. Dime cómo se llama el... En un encuentro... ¿Cómo se llama el vocero? No, no, no. Es lo que me contó lo siguiente. ¿Es el único vocero? En un encuentro... En un encuentro, alguien propuso una línea de ataque contra el Partido Reformista. Y le dijeron que no. No, no es inteligente. Y la persona que estaba ahí dirigiendo la cuestión le dijo que no. Y entonces después... ¿Qué pasó con Jacobo? Después me enteré... ¿Y dónde será eso? Porque el PLD no se... Yo soy vicesecretario... Tú me enteré. Pero tú eres vocero del PLD. Tú eres vocero. No, yo soy vicesecretario. No, yo soy vicesecretario de comunicación del PLD. Si se diseña una estrategia, yo pienso que hay que consultarme. Pero... Está claro ya no lo he... No, no, no. Es que el PLD no se reúne. No sé, por lo menos invitarte y comunicarte. La verdad. Es la parte que se está diseñando porque aquí hay 80.000 programas y van voceros todos los días. ¿Voceros? Sí, claro. ¿Voceros de grupo? Y van con orientación. Entonces, ¿qué ocurre? Que además de eso, de que la línea fue de cero ataque, ¿ustedes vieron lo que pasó en diciembre? En diciembre, a los reformistas se les dieron las mismas asignaciones... Se les dieron las cajas del gobierno. ¿Estoy yendo? Las mismas asignaciones. Las cajas del gobierno del pueblo. A pesar del cambio, es decir, que no hubo ninguna diferencia. Bueno, pero adelante. Seguimos, pero no fue. Pero eso no es cuestión de César Prieto, ¿no? Por la decisión de arriba. Eso tiene que ser una decisión superior. Ah, yo no sabía. Sí, pero claro. Pero le di en la cajita a los reformistas. No, que se lo trataran igual que siempre. ¿La caja que dieron donde va la guerra del plan social? Sí. ¿Cómo va a ser? Claro. Dijeron, le cogemos la cajita y no somos peleleitos. Bueno, como yo decía anteriormente, el gobierno tiene muchos recursos para llegarle a las masas clientelares. La pregunta que yo le dije sobre... Sí, ahí voy a la pregunta. ¿Cómo te afecta con todo eso? Preguntas reales. Yo pienso que, en este caso específicamente, el presidente Danilo Medina decidió hacer, no porque lo decidiera y lo concretara un día, pero decidió hacer una especie de trastueque en el sentido de que integra el PRD a su coalición y eso pues tuvo como efecto... ¿Le permite que le vayan varios? Sí, por ejemplo, los reformistas ya no cabían en la magnitud en que ellos querían. O sea, el PLD no tiene... Y el espacio que se clamaba. El PLD no tiene... No hay tantas posiciones electivas. O sea, los que se fueron no llegan todos juntos, ni siquiera un 5%. Y el PRD, él supone que debe sacar más del... En términos electorales, el PRD, aunque sea disminuido, muy disminuida, su banca electoral, le aporta votantes que compensan por los que se fueron. Y probablemente es un poco más. ¡Ey, ese buen análisis! Entonces, en términos... ¿Es que yo quiero votar una genio? En términos electorales, no me parece a mí que es particularmente problemático, de votantes en sí. Ahora, en términos de lo que es la formación de coaliciones, lo que hay ahora es que la coalición es más, digamos, creación de Danilo Medina, en este caso, en esta edición, digamos, que es la anterior, que era una coalición más estructurada en torno a Leonel Fernández. Y dentro del objetivo de Danilo Medina, de ser realmente el líder del partido, pues es su coalición, no la coalición de Leonel Fernández. José, muy bueno. Yo quería la opinión de Rosario en dos temas fundamentales. El primero es, Danilo decía ayer que las visitas sorpresas en el sector agropecuario, en los renglones, en las comunidades rurales, con un alto valor agropecuario, él decía que están frenando las migraciones hacia las zonas urbanas. Y yo me preguntaba, ¿eso tendrá algún impacto electoral? Todas esas visitas sorpresas de Danilo en los campos, donde Balaguer tenía muchísima influencia, esa gente todavía sigue electoralmente activa. Por un lado, el valor electoral de las visitas sorpresas. Y por otro lado, el fenómeno Donald Trump. Usted ha tenido la oportunidad, hoy empezó la campaña publicitaria de Donald Trump, ratificando en audiovisual todo lo disparate que dice. Yo pienso que eso es antihistórico, pero ¿cómo lo ve usted desde el punto de vista sociológico, lo de Donald Trump? Antes de hablar específicamente de Donald Trump, yo quiero relacionar eso con un planteamiento que tú hacías hace un momento en torno al papel que juega la oposición. El voto opositor. En ayudar a un partido, por ejemplo, oficial en el poder. Hillary Clinton será una gran beneficiada si el candidato republicano es Donald Trump. Porque ahí hasta las hormigas van a salir a votar en contra de Donald Trump. O sea, tú puedes estar seguro que ahí todos los latinos, todos los asiáticos, todos los musulmanes, todos los afroamericanos, o sea, ahí va a salir todo el mundo a votar en contra de Donald Trump. Toda la migración. Y eso va a tener sectores que a veces no se movilizan tanto a votar. Toda la migración. Pero no puede también provocar una votación nacionalista norteamericana que tradicionalmente no va a votar. Se atiene. No, esa gente vota. Esos son votantes fijos. O sea, el votante del partido republicano ultraconservador, que es la base de la popularidad, digamos, de Donald Trump, que en términos electorales nacionales pequeñita, pero esas son las gente que votan. Por eso él es talante y por eso él se puede beneficiar de eso en las primarias. Pero si él fuera el candidato, eso beneficiaría a Hillary Clinton. El punto lo quería relacionar con la situación de la República Dominicana porque muchas veces uno dice, bueno, ¿qué pasó en la oposición? Bueno, la oposición, quien sea tu oposición, te puede ayudar o no a ganar unas elecciones. Dependiendo de lo que esa oposición haga. Entonces, cuando yo planteaba, cuando yo planteaba que el PRM, cuando se alía con el Partido Reformista, ok, tiene la casilla 3, tiene más recursos, compacta el voto clientelar y le ayuda un poco, pero le pone un techo insuperable. Porque, por ejemplo, el porciento que sea que tenga Alianza País, es en este momento impensable, o vamos a decir muy difícil, que Guillermo Moreno apoye a un PRM, Partido Reformista, en primera vuelta o en segunda vuelta, si la hubiese, en la segunda vuelta. Entonces, tú alejas sectores votantes emergentes, grupos emergentes, por irte con un grupo que está en declive, que tiene poca base electoral, que te da una sigla histórica, sí, te da una sigla histórica, pero no te trae un flujo de votantes nuevos, que tú, si te quieres posicionar como partido, necesitas tener. Y eso se evidencia en las declaraciones de Minut, criticando y diciendo que es una caridad opositora, diciendo que hipotecaron la campaña y que se unieron a un sector que ella... Entonces, esas son las cosas en donde la oposición tiene que reflexionar con mayor cuidado, porque no son condiciones fáciles para la oposición de ganar. Entonces, tienen que pensar muy bien cómo es que van a articular una coalición que te permita crecer, no que te permita necesariamente ganar en el 16, sino que te permita crecer en un proyecto político. No creo que me alcance el tiempo ya para responder... Sí, 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 sí. Ah, qué pela le dicen ahora. El tema de la visita sorpresa, ¿tendría un impacto electoral? No, y no te hablé en el caso, porque usé lo de los Estados Unidos para lo de aquí, pero en realidad, en términos generales, que aunque Donald Trump monte su campaña, quizás en breve sobre eso, realmente es una candidatura que tiene un techo. O sea, y su techo no es muy alto. Entonces, el Partido Republicano tiene un dolor de cabeza tremendo de qué es lo que va a hacer. Y la dirigencia del Partido Republicano ahora mismo lo que espera es que no haya un ganador claro de las primarias, para entonces ellos estar forzados a ver a quién pueden buscar, un poco como lo que pasó con la elección de la Cámara de Representantes, que no había forma de encontrar quién iba a ser el líder de la Cámara de Representantes, y al final la dirección del Partido Republicano tuvo que buscar la figura más potable. ¿Qué hubiese sido un buen candidato a la presidencia? Sí. Y prefirió quedarse. Y que tenemos que concluir. Bueno, entonces, lo de las visitas sorpresas, mira, las visitas sorpresas, indiscutiblemente, que tienen un efecto positivo para el presidente, porque tiene dos efectos. Tiene el efecto de la proyección pública que se ha hecho y cómo se han manejado en términos comunicacionales con las visitas sorpresas. No como propaganda. Y tiene el efecto, bueno, tiene un elemento, digamos, de propaganda, pero lo trabajaron durante tres años, la Oficina de Comunicación de la Presidencia lo trabajó muy bien. Entonces, además tiene otro efecto, que uno a veces en el análisis político no le presta la suficiente atención. La presencia real de un presidente en comunidades pequeñas establece lazos con los votantes que uno, cuando lo ve desde fuera, no se imagina lo que significan. O sea, cuando un presidente va a un pueblo pequeño, a un campo, a lo que sea, toda la población de ese lugar se moviliza en torno a la visita de un presidente. Y eso tiene un efecto significativo en la construcción de lazos. Que se le puede hacer la crítica que es muy personalista o lo que sea, bueno, puede tener y muchas veces tiene esa dimensión. Pero, por otro lado, los presidentes están y los funcionarios electos están para relacionarse de manera directa con sus electores. Uno puede hacer muchas críticas. Por ejemplo, yo tengo una crítica muy fuerte al gobierno de Danilo Medina en términos de lo que ha sido ignorar en gran medida o no abordar con la decisión que se requiere el problema de la corrupción en el país. Yo no soy crítica de las visitas sorpresas. Porque yo pienso que es un deber de los funcionarios electos bajar a sus comunidades, relacionarse con sus comunidades y hablar con sus comunidades. Yo pienso que el déficit fundamental que tiene el gobierno de Danilo Medina es que él no ha enfrentado con la decisión que este país necesita el problema de la institucionalidad y de la corrupción. Y el tema de la inseguridad. Y la inseguridad. Bueno, claro, el tema de la inseguridad. Pero ese es un tema que yo voy a suponer que a él le interesa abordar. Pero el tema de la corrupción y la institucionalidad es un tema pendiente que el presidente no ha abordado en la magnitud en que este país lo necesita. Muchas gracias a Rosario Medina y a este banquete. Son las 10.22 minutos. Cami, fuera Mauricio.